Una riqueza extraída de nuestro lago para tu mesa. Nuestro producto es gracias a la calidad de trucha de nuestro lago. Nuestra región es uno de los mejores productores de trucha y nuestros platos son preparados a base de trucha. Estamos comprometidos con tu paladar y te ofrecemos los mejores sabores. Si se trata de salud y alimentación, la trucha es ideal para su alimentación. Visítanos hoy mismo, calle 2, Urbanización Santa Mónica, frente a la Quinta Las Rocas, Cevichería, Pescado 1.9, de nuestro lago para tu mesa.